Desde los inicios del hombre, la preparación de alimentos no sólo representa la prueba más grande de supervivencia, es sin duda el legado ancestral más importante de la humanidad. Durante la colonización española, su valor patrimonial se enriquece con la herencia de el camino real de tierra adentro, recientemente inscrito en la lista del patrimonio mundial por su valor como primer itinerario cultural terrestre trazado por los españoles en América. Recientemente, la cocina tradicional mexicana tuvo la declaratoria como valor universal por la UNESCO luego de reconocer la estrecha vinculación entre sus atributos culturales y gastronómicos. El gobierno del estado de Chihuahua, a través de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, por conducto del Instituto Chihuahuense de la Cultura, comprometido en impulsar la promoción, difusión, investigación, fortalecimiento y fomento del patrimonio cultural, realiza el Congreso de Patrimonio Gastronómico del Estado de Chihuahua, contribuyendo al estudio y puesta en valor de los rasgos culturales de su gastronomía. En abril del 2012, Hidalgo del Parral se convirtió en la sede de la cuarta edición de este evento académico, contando con la participación de nueve estados de la República, además de la presencia de California y Nuevo México. El majestuoso recinto cultural Palacio Alvarado abrió sus puertas para albergar a lo largo de tres días conferencias magistrales, ponencias, cata de vinos, talleres del gusto, expoventa de productos regionales y un sinfín de actividades e intercambios culturales. Lo que significa es que nuestra cocina tradicional es algo que va mucho más allá de lo alimenticio, de lo nutricional, de lo gastronómico. Es antes que nada un fenómeno cultural. Zacatecas puede ser considerada como el mar donde se origina la cultura madre del norte. Cuando hablamos de maíz y pueblos indígenas en México, pues sabemos que implica el reconocimiento de una enorme variedad de sistemas de conocimientos, prácticas, saberes tradicionales, creencias, mitologías, ritualidades, que en su conjunto constituyen buena parte de la promovisión de estos pueblos y los gran amoritos son de excepción. Como valor agregado, se destaca la participación y asistencia de estudiantes de las escuelas de gastronomía del Estado, así como la colaboración en la organización del evento de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados, Canirac, Delegación Chihuahua. El representante de Canirac, Cámara Empresarial de la Industria de Alimentos, nos hemos sumado en el día de los asientos, pues la riqueza y particularidad de los menús de algunos de los restaurantes locales reflejan ese patrón. En Canirac, estamos convencidos de que la riqueza culinaria que tenemos puede convertirse en... Enriqueciendo el intercambio cultural y comparando los rasgos compartidos entre la gastronomía mexicana y la norteamericana, se contó con la participación de destacados chefs provenientes de los vecinos estados de Nuevo México y California, quienes compartieron con el público sus experiencias y conocimientos en la preparación de platillos en las regiones fronterizas, además de situar el estudio a la gastronomía en las misiones de la California. Los nombres que se sirven en el estado de México, los nombres son exactamente iguales, ¿sí? Tienen sus enchiladas, tienen su carne, su chile con queso, ¿sí? Y se utiliza el queso blanco, también, ¿sí? Hacen sus salsas para sus enchiladas, y el mismo chile verde lo dejan lo que seca, y una vez seco lo muelen y con ese hacen el chile rojo. Un documental sobre la comida y las misiones que se fundaron a lo largo del Camino Real en California. Difundieron no solo el idioma, la cultura, la gastronomía y la tecnología de España, sino principalmente la fe religiosa. Estas misiones fueron construidas en sitios cuidadosamente elegidos, en partes fértiles, corrientes de agua, ríos y presas cercanas, y en intervalos de cerca de 30 millas, todas conectadas con una carretera que hoy se conoce con el nombre del Camino Real y que actualmente forma parte de la... Decirles, platicarles esta mañana de unas guerras culturales, de unas guerras genéticas que estamos peleando actualmente en el norte, también las pelean aquí en el sur. ¿Cómo vamos a hablar de una cocina tradicional si están atacando los cultivos tradicionales que nos dan esos sabores? Con una singular crítica y un detallado análisis, se estudiaron aspectos intangibles en la transmisión de rasgos culturales y la conexión de la gastronomía con el desarrollo de los pueblos. La gastronomía fue estudiada a través de su cinematografía, arrancando sonrisas y despertando el pensamiento crítico entre los asistentes. A nivel de marco social, las santujerías son lugares de la mayor convivencia y de la mayor resistencia cultural. Estos relacionados también con las fiestas, los jolgorios y cualquier cantidad de pretextos que sirvan, van a reunirnos la medida que se vaya a formar una gastronomía muy persistente, ya no solo resistente, que se va a ir por su gesto matizado. De los estados de Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí y Querétaro, especialistas en el tema Camino Real de Tierra Adentro, compartieron sus investigaciones despertando el interés y alentando a la reflexión al identificar que los sabores y las costumbres nos hermanan. El concepto, tal como es el Camino Real de Tierra Adentro, entonces el recorrido se vuelve temático. En tanto, que si no se basa en ningún concepto, para que el sector cultural pueda desarrollar sus tareas de educación y promueve una satisfacción. Eso es lo que está buscando el turista de... Dicha guerra fue desencadenada, entre otras causas, por el asentamiento de diversas comunidades en pleno territorio chichimeca, por la explotación de ricos yacimientos de plata y en menor medida de oro que se encontraban en la zona, al igual que por la llegada de grupos indígenas de cristianizados como las caltecas y posteriormente purépechas y otomí. Esta guerra es considerada por los especialistas del tema como la más cruel y costosa de las libradas entre peninsulares e indígenas. Por esta época, que era claro, entonces zona otomí, era la frontera natural con las extensas llanuras chichimecas y para comunicar ese confín con las ricas minas de Zacatecas, distantes a más de 320 kilómetros, se extendió lo que se conocerá como Camino Real de Tierra Adentro. El intento de resumen es más o menos lo que yo voy a presentar. En fin, todos estos elementos no se tocan ni mucho menos. Le llamamos Camino Real para conservar todo este contexto histórico o desarrollo del Camino Real en su integridad. La discusión en Estados Unidos del Camino México en el año de 1598, que es una fecha... Contribuyendo al desarrollo y el fomento económico de la región sur de Chihuahua, la expoventa de productos regionales fue un escaparate de promoción para 20 productores de diferentes puntos del estado, beneficiando a pequeños y medianos empresarios y posicionando los sabores chihuahuenses. Al cerrar la jornada, y como una grata sorpresa, destacadas somelías realizaron catas de vino deleitando con cosechas locales, además de degustar sabores procedentes de la ruta del vino en Baja California. Como un acto de interacción cultural binacional, la magia del Palacio Alvarado albergó un evento sin precedentes. Simultáneamente, Hidalgo del Parral y Santa Fe disfrutaban de una cena-gala interactuando aspectos culturales como ciudades hermanas. Con el apoyo de la tecnología digital, autoridades de gobierno, representantes de estados e invitados de honor al evento, compartían exquisitos platillos y experiencias en un ambiente festivo y alegre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La culminación del evento no pudo ser mejor. La calidez del pueblo de Valle de Allende, sitio destacado del Camino Real Tierra Adentro, ofreció su hospitalidad y sazón en un desayuno y recorrido turístico que además de mostrar los valores culinarios y sabores de la región, alegraron a los asistentes con su folclor, singularidad y cultura. Sin duda alguna, la tradición oral permitió vivir y conocer la esencia de la pintoresca Villa de Allende, que con su cálido trato humano, maravilló a la concurrencia, posicionando al sitio como valioso destino a visitar por la promoción de su turismo cultural. De regreso a Hidalgo del Parral, el paseo gastronómico esperaba. Recorriendo importantes puntos de referencia de la gastronomía parralense, al visitar el lugar de origen, se compartieron al descubierto técnicas y secretos de preparación de productos que caracterizan a Chihuahua en el plano internacional. Sus dulces, sus quesos, su pan y una amplia variedad de sabores se brindaron a los invitados de diferentes estados en un paseo inolvidable desde el Piojito Parralense. De esta manera, con la participación de más de 500 asistentes, el IV Congreso de Patrimonio Gastronómico del Estado de Chihuahua fue todo un éxito, fomentando la conservación y el rescate de nuestras tradiciones gastronómicas y promocionando los valores regionales para fomentar un impulso al turismo cultural. De nueva cuenta, los chihuahuenses, orgullosos, demuestran sus bondades, su calidez, sus tradiciones, su alegría. Podemos reiterar que Chihuahua se llena de orgullo al mostrarse y compartir su esencia, porque Chihuahua es mucho, porque hoy y siempre, ¡Chihuahua vive! Chihuahua Chihuahua Gracias por ver el video.